Vamos a cantar esa alabanza, tiene por el tema Respóndeme Cristo, amén, aleluya Respóndeme, estoy clamando a ti Señor Respóndeme, contesta mi clamor Oye mis ruegos, mi corazón turbado está, no hay un consuelo Respóndeme Señor, yo te lo luego Respóndeme, estoy clamando a ti Señor Respóndeme, contesta mi clamor Oye mis ruegos, mi corazón turbado está, no hay un consuelo Respóndeme Señor, yo te lo luego Ven quítame a tu cielo, dale calma Estréchame en tus brazos, Dios eterno Mira que mis días se consumen como el humo Respóndeme Señor, respóndeme, respóndeme Música 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 Respóndeme, respóndeme, estoy clamando a ti Señor Respóndeme, contesta mi clamor Oye mis ruegos, mi corazón turbado está, no hay un consuelo Respóndeme Señor, yo te lo luego Música Estréchame en tus brazos, mi corazón turbado está, no hay un consuelo Mira que mis días se consumen como el humo Respóndeme Señor, respóndeme, respóndeme Aleluya, respóndeme Jesús Hay veces que le pedimos a Dios tantas cosas hermano A veces nos vemos la mano de Dios sobrando y a veces nos desesperamos, aleluya Y decimos Dios, estoy pasando por esta prueba Pero como dice la palabra de Cristo, que tenemos que ser probados Como dicen las palabras, y como se prueba el oro como el fuego Y tenemos que ser hermano, pasar por muchas tribulaciones, muchos percances, aleluya Y tener paciencia para que Dios obre nuestras vidas Nunca nos adelantemos al plan de Dios, dejemos que Dios obre el Espíritu Santo Óbrame, porque a veces nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer hermano Y tronchamos el plan que Dios tiene con nuestra vida Vamos a dejar que el Espíritu Santo obra nuestra vida Yo vine a cantar en esta noche 150 alabanza Siempre estoy cantando 150 y nunca más termino Porque es que nosotros siempre dejamos algo para después, aleluya Pues si nos vuelven a invitar, pues le seguimos con las próximas que se nos queden Pero en esta noche tenemos como algunas 50 anamales y luchas Gloria a Jesús, ya que venimos de retirado Casi mayoría de las iglesias la saben Y es amarte solo a ti, dime Jesús ¡Gracias! 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin despañar, Señor Mostra el mar de tu alpán, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin despañar, Señor Mostra el mar de tu alpán, Señor Y no mirar atrás Seguir sin despañar, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postalmando tu altar, Señor Y no mirar atrás Aleluya Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postalmando tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postalmando tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postalmando tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Aleluya Y no mirar atrás Seguir, Aleluya Seguir, Aleluya Sin desmayar Esto es para los valientes, hermano Aquí no hay nada de los cobardes Aquí no hay nada de los cobardes Escrito en la palabra de Cristo Sino los valientes Arrebatarán el Cristo de los cielos Amén Vamos a seguir cantando Aleluya Vamos a tener a nuestro hermano Carlos Nuestro hermano Carlos también Está grabando a través de A través de internet Aleluya También hay que mandar saludos Nuestros hermanos allá En Facebook Que nos ven allá En Santo Domingo Allá en Puerto Rico Allá en Fajardo En Mayagüez En Peñuel Aleluya En Juan Agui Aleluya También allá en El Salvador En África Mozambique Aleluya Y allá también En Florida En Kissimmee En Hensiri Aleluya Con nuestros hermanos Nos ven a través de las redes sociales Les mandamos un saludo de parte de acá De la ciudad de Nueva York Donde está Allá mismo viene el frío por ahí Pero Aleluya Seguimos para adelante En nombre de Cristo Amén Aleluya Nuestro hermano Carlos Con ustedes Amén Señor bendiga Y al mandado a Jesús Salud Ya Amén 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 ¡Gracias! 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 Agua de vida que es así de a tu ser, a todos los sedientos de vivir y beber. Agua de vida que es así de a tu ser, ven a Jesucristo que Él te dará. Míralelo a Dios, soy paz. Ven a Jesucristo que Él te dará. Míralelo a Dios, soy paz. Voz al mar, Voz al mar, Voz al mar, Jesúsito que Él te dará. Voz al mar, Voz al mar, Voz al mar, Jesúsito que Él te dará. A todos los sedientos de vivir y beber, agua de vida que es así de a tu ser, a todos los sedientos de vivir y beber. ¡Suscríbete! 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 Era el mismo, hizo el mundo en un día, esperó siete soles para ser la creación. ¿Cómo tú crees que si vas a la iglesia solamente el domingo, tienes el derecho de pedirle al Señor, de pedirle a mis señores? Tienes el derecho de pedirle al Señor, de pedirle a mis señores. ¿Cómo tú crees que si vas a la iglesia? ¿Cómo tú crees que si vas a la iglesia solamente el domingo? Tienes el derecho de pedirle a mi Cristo, que te dé bendiciones. Si dice la Biblia, que según tus obras así te será dado. Si le das un día al Señor, si no tienes tiempo para Él, Él te negará. No sé cómo pretendes, comprar la salvación, con tan poquitito que le ofrecemos. Ay Dios, que es todo amor, si ni siquiera el mismo, hizo el mundo en un día. ¿Cómo tú crees que si vas a la iglesia solamente el domingo, ¿Cómo tú crees que si vas a la iglesia solamente el domingo, Aleluya? Aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno. Esos son mayalos que están en las redes, Aleluya. Que van más que los domingos, Aleluya. Les piden tanto, tienen las rodillas, pero hay tanto pedirle a Dios los domingos, Aleluya. Cuando Dios hizo los 365 días del año, en el tiempo yo me convertí en el Evangelio, hacen ya 34 años, se iba a los servicios los 7 días a la semana, los 7. Los 7 días se iba a la semana al servicio. 7 días a la semana. Hoy en día, pues, no, pastor, hay que hacer compras, hay que coger los días esto y lo otro, Aleluya. Aleluya. Sí, hoy en día, pues, Aleluya. No hay mucho, no hay mucho amén en esta, pero está bien, Aleluya. Seguimos, Aleluya. Gozándolo con Cristo Jesús, Amén. Soy de Ponce, soy ponceño. Soy de Ponce, soy de Mamelle, de la cantera de Ponce, donde velábamos al guardia y tirábamos a la pedra y nos escondíamos, Aleluya. Pero eso en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, cuando éramos la vieja naturaleza de Cristo, Amén. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Dice la palabra en 2 Coríntios 5.17. De modo, si alguno está en Cristo, es que, nuevas criaturas, las cosas viejas que ya pasaron, hay que sepultar al viejo hombre. Hay que sepultarlo, déjalo abajo. Ya no somos machos, Aleluya. Machos menos éramos, Aleluya. Ahora somos cristianos, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos sumos sacerdotes, Amén, Aleluya. Gloria a Jesús. Dios nos transformó, nos hizo nueva criatura. De los más viles, escogió Cristo, Amén, Aleluya. Y nos puso, Aleluya, a predicar su palabra, Amén, Aleluya. En el año 85, 84, en el mes de octubre del 84, estuve en Ponce, viví en una montaña allá en Mamelle, Aleluya, donde esa montaña se derrumbaba esa madrugada. Aleluya. Y todas las casas que estaban en el lado derecho, pero no va a tener al lado izquierdo. Y dice la palabra que Dios vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón cuando viene nos avisa, ni dice nada, Aleluya. Despertamos, era de madrugada, hermanos. Cuando desperté, Aleluya, sentí un grito. Y la gente gritando, auxilio, socorro, sáquenme los niños, Aleluya. Porque en ese día, esa madrugada, Dios llegó a ese lugar. Ahí se practicaba la palabra de Cristo. Pero la gente los sacaban a pedra limpia, no querían oír el mensaje de Cristo. Y hoy en día es lo mismo, Aleluya. Practicamos la palabra y la gente hacen caso omiso. Pero vendrá un día de lucha en la cual se acabará esto, Aleluya. ¿Cuántos se van con Cristo? Levante las manos. Levante las manos. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo, Aleluya? Pues más tarde, yo voy a hacer la oración para que Dios se lo lleve de una vez, Aleluya. Usted dijo que se iba con Cristo, Aleluya. Así más tarde, yo voy a dar por usted para que Dios se lo lleve. Se acabó el problema, Aleluya. Se acabó todo, Aleluya. Porque nos espera una gran ciudad. Bodas de oro, Aleluya. Vamos a estar allá con el cordero, Amén, Aleluya. Vestidoras blancas, Amén, Aleluya. Que nosotros, pues, ven cuando tiramos también, Aleluya. El mensaje para que llegue, Aleluya. A mí me predicaban de Cristo y decían, ahí están los locos eso. Ahí están otra vez los locitos, que si Cristo viene. Yo era católico, romano, apostólico de nombre, porque en la iglesia iba, Aleluya. Y yo decía, ahí están otra vez los locos esto. Ahí es frente de casa, es frente de mi hogar. Y siempre llegaban a las seis de la tarde. Yo decía, ahí están otra vez los loquitos esto, que si Cristo viene. ¿Cuándo será que Cristo vendrá? Y una anciana, una ancianita sabia, me dijo estas palabras. Cuando usted se arrepienta, Cristo viene a su vida. Aleluya. Y así fue. De eso hacen ya, hermano, 34 daños que le sirvo a Cristo. No me apartó del evangelio, porque a mí Cristo no me ha hecho nada. Aleluya. Y hay hermanos que se apartan, Aleluya. Yo no sé por qué. Porque es que esta palabra dice que vendrán, Aleluya. Días malos, Aleluya. Porque tenemos que confiar en Cristo. Según Él venció, tenemos que vencer también. Aleluya. Y ve. Hay otro lado, vamos a enseñar por tema, Aleluya. Había un vacío en mi vida. Cuando Cristo llegó a mí, ah, 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 llenó ese vacío, hermano. Dejé, dejé muchas cosas. Dejé, dejé, era, 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 hermano. El manzaguapo que estaba en mí quedó sepultado, Aleluya. Aleluya. El brinquito ese de guapotón, de guapotón, también se fue. Sí, hermano, Aleluya. El vocabulario que antes tenía ya no lo tengo porque Cristo vive en mí, Aleluya. Ahora no me ciño yo, me ciñe Cristo, Aleluya. Y tiene que haber un cambio en el ser humano cuando viene a Cristo, Amén. Tiene que haberlo. Si no lo hay en esta noche, pasa al frente que vamos a orar por ti, Aleluya. Amén. Había un vacío en mi vida, que nada en el mundo no pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llena ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida, que nada en el mundo no pudo llenar. Solo Jesús con su sangre llena ese vacío de vida eterna. Y ese vacío vacío lo llenó de su Cristo. Y ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Aleluya. Ese vacío vacío lo llenó de su Cristo. Y ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Y ahora que tengo el remedio, compro un profundo gozo, canto a mi Señor. Y ese vacío que había, profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Y ahora que tengo el remedio, compro un profundo gozo, canto a mi Señor. Y ese vacío que había, profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ese vacío vacío lo llenó de su Cristo. Y ese vacío vacío lo llenó, aleluya, Jehová. Ese vacío vacío lo llenó de su Cristo. Y ese vacío vacío lo llenó mi Señor. Y ese vacío vacío lo llenó, aleluya, Jehová. Y ese vacío vacío lo llenó, aleluya, Jehová. Y ese vacío vacío lo llenó, aleluya, Jehová. Y ahora que tengo el remedio, compro un profundo gozo, canto a mi Señor. Y ese vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó Y ahora que tengo el remedio, con profundo gozo, canto mi Señor Y ese vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó Y ese vacío vacío, lo llenó de su trigo Y ese vacío vacío, lo llenó mi Señor Y ese vacío vacío, lo llenó de su trigo Y ese vacío vacío, lo llenó mi Señor Cristo lo llenó, aleluya Cristo lo llenó y ese vacío Cristo lo llenó y ese vacío, Cristo lo llenó Y ese vacío que había, vino Cristo y lo llenó Y ahora que siento contento, porque Cristo lo llenó, aleluya Cristo lo llenó, Cristo lo llenó Cristo lo llenó, Cristo lo llenó Cristo lo llenó y ese vacío que había Cristo lo llenó, a su nombre, aleluya Ese vacío lo llenó, a su nombre, aleluya Y los programas del gobierno llenan ese vacío Ni la metadona, ni el mero hermano, nada Solamente Cristo tiene el poder para llenar ese vacío que hay en tu corazón Porque así estaba yo, así andaba yo En tiempo atrás, vacío Esquelético Parecía un zombi, aleluya Sin rumbo, sin fe y sin esperanza Y yo decía antes, yo decía antes Yo no sé por qué esa gente Dice que si Cristo va a venir Y va a venir, es que la persona que está sin Cristo No tiene el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Cristo Aleluya Pero el que viene a Cristo, hermano Sus vistas, sus ojos son abiertos A la realidad de la vida Sin Cristo no somos nada, aleluya Pero con Cristo lo tenemos todo, aleluya Nuestro hermano Carlos, ¿cómo ustedes? Esa salsa que en el monte Esa salsa que en el monte Esa barriere Esa salsa que en la gloria Esa salsa que en el monte Bueno, la verdad Esa salsa que en la gloria Esa salsa que en el monte No hay S a bueno Fue, fue, fue La Anch Александra Que esto viva En el monte Que es lo que no te diga Juegos humanores Y el monte Or, grande Que es algo En el monte Y el monte Y el monte Que en el monte Esa salsa que en el monte Quiere amor pero sin saliva de hoy Esa salsa quiere odio, que no te traje a mi Esas barcas en la gloria, la ausencia de tu piel Esa salsa quiere odio y al cabello de corazón Esa salsa quiere odio y al cabello de ti Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego que te alquil Fuego que no hace nada más, todo que salga a estas Un purificio dentro de tu corazón Luego te hagas el alma, luego te santificas Un purificio dentro de tu corazón Ese activamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Para que no, nadie lo puede apagará Mata fuego, diga tu Señor Mata fuego, diga tu Señor Yo vivo yo, que todo vive en mí Yo vivo yo, que todo vive en mí Para que lo que viví, para que lo que viví Para que lo que viví, para que lo que viví Para que vivir Yo vivo yo, que todo vive en mí No vivo yo, que todo vive en mí Para que lo que viví, para que lo que viví Para que lo que viví, para que lo que viví Para que lo que viví, para que lo que viví Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Y mi Padre, mi Madre, nadie lo puede apagar Mata fuego, santifícalo Señor, mata fuego, santifícalo Señor No vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo yo, Cristo vive en mí Para mí me voy a vivir, para mí me voy a vivir, para mí me voy a vivir Para mí me voy a vivir, para mí me voy a vivir, para mí me voy a vivir Para mí me voy a vivir, 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 para mí me voy a vivir Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aleluya! 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 Como la soma del río pronto llegó al mar Como la soma del río pronto llegó al mar Así llegó la gloria de Dios Así llegó la gloria de Dios Ahora sí, libresón Ahora sí, salvó el sol Ahora sí, el puerto de la presencia me dio Ahora sí, libresón Ahora sí, salvó el sol Ahora sí, el puerto de la presencia me dio ¡Luy! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy aquel hombre, ¡aleluya! O sea que cuando Cristo vino a mi vida Yo era bien amigo de Mari y Juana Éramos inseparables Éramos el trío perfecto Mari y Juana y yo, ¡aleluya! No nos soltaba en ningún lado Pero cuando vino Cristo Rompió esas cadenas Ahora conmigo anda el Padre y el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una gran diferencia, mire Jesús ¡Aleluya! Ahora no tenemos que embraguearnos Ni tenemos que estar tomando Ni tenemos que estar Porque mire hermano El que está en Cristo se goza Dios me goza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también Así que nos gozamos los siete días de la semana No hace falta el alcohol ni la bebida ¡Aleluya! Ni hace falta botar humo ¡Aleluya! Eso no hace falta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nos gozamos ¡Aleluya! ¡Amén! Porque Cristo vive en nosotros ¡Amén! Yo soy aquel hombre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy aquel hombre Quebrado, perdido Por el mundo triste De eso nací Caminaba solo Sin pensar que un día Llegaría a mi vida Vivo en Salvador Me dijo ¡Vale! Tú estás perdido Dame la mano Y serás redimido Yo le dije Jesús Toma mi vida Toma mi alma Quiero ser tu amigo ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Ahora soy el hombre Feliz y dichoso Te voy anunciando Que voy anunciando Soy una matriatura Pues nací de nuevo Y Cristo es mi amigo Y mi Salvador Me dijo ¡Aleluya! Tú estás perdido Dame la mano Y serás redimido Yo le dije Jesús Toma mi vida Toma mi alma Quiero ser tu amigo ¡Aleluya! 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 Amigo verdadero ¡Aleluya! No hay otro como él ¡Gloria sea Cristo! ¡Aleluya! 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 Ahora soy el hombre Feliz y dichoso Feliz y dichoso Que voy anunciando Que hay un Salvador Soy una matriatura Pues nací de nuevo Y Cristo es mi amigo Y mi Salvador Me dijo ¡Aleluya! Tú estás perdido Dame la mano Y serás redimido Yo le dije Jesús Toma mi vida Toma mi alma Quiero ser tu amigo ¡Aleluya! Yo le dije Jesús Toma mi vida Toma mi alma Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo A su nombre hermanos ¡Aleluya! Y ha sido el mejor amigo Que he encontrado No ha habido otro como él ¡Aleluya! Hay un refrán por ahí Que amigo Un peso en el bolsillo Si lo tienes Y si no lo tienes Hermano No hay amistades ¡Aleluya! 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 Y博ier! Y la meal Y la meal Y la meal Y laравля Y la meal Y la meal Y la meal Y la meal ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.